y hoy muchachos para que no sepa y no vio el vídeo anterior este es el segundo lugar de la rifa si este es el que se va a rifar y allí para todo lo que quieran apartar números que se comuniquen al 76 26 39 40 que tome a eso es mío y al mío que es el 75 77 96 57 o al 77 00 46 92 todos te lo podemos miren este va a ser el segundo lugar mucho un brahman rojo de cinco años de edad vaya este es el segundo lugar de la rifa es un brahman rojo de cinco años de edad chula brahman rojo y aquel es el primer lugar este indo brasil chato se parece a manzano tamarindo le hemos puesto el nombre de este de los olvidados grande va a ser ese toro uy yo lo voy a también ese va a ser el primer lugar miren este indo brasil de chula y este es el primer este es el segundo a me acuerdo como que le dice de que tenía miedo no nada más vi lo lo quería grabar yo no yo no hay miedo pues este mismo que va a ser el primer lugar si le hemos puesto nosotros de nombre tamarindo no sabemos cómo se llamaba pero no tamarindo le hemos puesto este marisco pero es normal de él no lo conoce miren pero es una belleza de toro es tres años de edad muchachos tres años de edad y está más grande que el brahman más grande va a ser enorme hermoso es de la misma genética de casi de que de manzano casi que de manzano de la misma genética este va a ser el primer lugar mucho así que ya saben belleza de toro va a ser la rifa él no no tenemos hecho va a ser el otro mes estamos en marzo de abril va a ser en abril en abril pero ya se puede apartar los números ya se pueden apartar entonces ya agarraron 20 números han agarrado y éste ya pueden agarrarlos todos si quieren se vienen a esta vez te va a ser el primer lugar el tamarindo miren indo brasil puro jalisco a jalisco al esco nombre te acordaste vaya este jalisco este llama jalisco hasta el segundo lugar pero este es un drama rojo puro también que el programa dice que no tiene la pelota arriba si la tiene no tiene recto desde el brahman de que recto es lo que tiene un chulo por ahí dice que es el brahman yo le digo se sabe se sabe de raza de mi guirolando le dices que no es no así es que esto no es esto no habrá momento no me lo esponté todavía miguel pero te relajate vamos a hacer aquí el vídeo vamos a hacer un vídeo aquí como que vi que te digo por encima de los milos vaya vaya pero vaya que estamos diciendo bueno este vídeo es dedicado de la cara con miel no las nalgas tocarle miguel la cara no y no pero no es que se ve cuando cuando le queda viendo si fijo y él se estaba rascando en el palo y vi yo que se le quedó viendo y se ha salido ponder pero domino como no le hizo caso no 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 pasó nada pero lo que sea que este es el segundo lugar es un brahman como que lo provoca como que te le está cuadrando miralo ya está bien alegre estado así es que mire muchachos él es el jalisco será el segundo lugar de la rifa de esa rifa del otro mes de abril como a mediados de abril se va a rifar los dos últimos números para ser los ganadores los dos números ganan entonces los dos números que quedan en el combo eso va a ganar el penúltimo número se gana a jalisco el último número va a ganar a tamarindo así es que ya donde ya vayan apartando su número al 76 26 79 40 y este vídeo es dedicado para los que quieran participar en las rifas y para todos los que quieran verlo también que lo compartan y para que quiera participar claro y compartan los amigos compartan los con sus amigos en sus redes sociales en todo en todos lados y pues déjenos saber lo que quieran participar seriamente les pedimos eso que por favor sean serios porque nosotros somos serios así es que el que dar el número por favor es porque quiere participar gracias a todos los participantes vamos a ver así es que lo bueno que los medios corretió miguel sí sí que yo es que no le gusta que le llegan por frente no no oílo ya lo está provocando lo va a ser bravo también igual que dante mira como te queda bien como le estás haciendo ahí con loco valiente de miguel bol valientes miguel este es el primer lugar mis muchachos el tamarindo miren belleza de indo brasil puro choto choto para que los quería comprar manzano es una buena una buena oportunidad de que se puede hacer de uno igual con un poco así que estamos con suerte con suerte con la ayuda de dios y con la ayuda de dios miren este más activo este siguiente estoy confiado el pie de esta vez se está molestando y ya no la embullada si él dice que ya quiere pegar un hijo y ahí está este tamarindo no te lo tuvieron miedo este sin más quiebra la pata no no lo planteas miguel déjalo miren anda peleando con polo eso lo rayó polo que el día ya en el cerco en el cerco está hermoso este va a ser el primer lugar muchachos no pero ya está manzano ya precioso precioso miren indo brasil de tres años de edad miren este va a ser el primer lugar así que ya saben los interesados en participar en la rifa está marrindo está marrindo nosotros les quiere decir como estilo ruso está marrindo no 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 pero es normal ya está manzano ya está manzano ya es que todo el tiempo son así los traemos arisco y ahí nos manzamos chulo chula de todo es hermoso se parece bastante a manzano lo único que manzano es más cabezón más choto también pero lo mismo es ajoel es más jibudo es más jibudo aquel porque ya está un poquito más grande aquel está más grande que este quizás está más grande manzano está más grande no no que este yo creo que igual estamos igual igual yo no hay más alto este cual que manzano no no que manzano no estoy hablando yo que manzano vaya muchachos miren para que vaya entonces ya al que ya está sabedor ya se sabe a comprar se ha dicho a apartar números a apartar números porque esto se pone bueno miren ahí está jalisco va a ser el segundo lugar ve este animal anda aunque no ande embullada anda de brestado ah no que tiene caliente déjala dormirlo todavía espérenme permítame quiero hacer unos videos así como que dice chiquito ah vos le dijiste ah como le habia dicho un shorty quieres hacer si unos shorty quieres hacer ahorita ahorita quieres hacer quizás si fíjate pero porque hoy le tiene miedo este este aquel según este le tenía miedo le pegaba a aquel quizás se han agarrado otra vez anda patojo doliente de la cabeza es que todo acá cada rato se andan agarrando eso aquel ya lo halló porque como tantito le tienta la cabeza la yola ajá como lo anda mayugado polo eso y lo anda aquel cual joli es la yoli la yoli ajá miguel andate pañá yo ando polo pobrecito creo que entre los dos lo talleyaron ah no no solo uno le pegó crees este andaba doliente este andaba doliente porque se había agarrado caldilla con aquel por eso el programa lo halló blandito ajá por eso este le pasó la de guerrero cuando lo agarró lo agarró aquel el centenario cabezazo mejor me voy de aquí así es que ahí estamos muchachos ya saben ahí Dios me lo bendiga Dios les bendiga ahí ya saben comunicarse ya nuestros teléfonos ahí para al 7626 7940 si con todos los poderes ahí está Dios les bendiga y suerte que quiera apoyarnos ahí pues que nos apoye que no pues que no quiera apoyarnos en la rifa pues los vemos muchachos los vemos que ahorita está bonito ahí para grabarlo ahí nos vemos vemos